Si, bueno, aquí vendiendo mis tamales, si quieres un poquito, mira Tamales, yo, yo quiero comer, poquito más, dame un poquito más Tamales, yo, yo quiero comer, dame, dame más Tamales, por favor, how you get down, tamales, por favor, dame mi amor Dime poquito, delicioso, dame poquito, está sabroso De dulce corazón, poquito de carne, trae sabor Dame más, que no puedo, deja de comer Ingredientes, un kilo de masa blanca, 400 gramos de madera de cerdo Una cucharita de polvo, por de poquito no te hagas sordo 50 hojas de maíz, pronto de cocinar 125 gramos de chile, ano enchilado Tres ingredientes de ajo, estoy escuchando Una cuchara de manteca, manteca de cerdo Chile y el renoz, abre la lata Chile que viene hot, 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 hot Muérdelo, muérdelo así, que te va a enchilar Dos dientes de ajo, y hierba solar Salsa a mi gusto, ponle más It's how it goes, la señorita le da sabor Da bien fea tu amiga, cuando tomo se mira bonita Que me ponga a tomar, que me ponga a tomar Cuando me ponga a tomar, tu mamá me dice papá Uy, zapateado, mira el hermano, viene armado 12 tamales, resumiendo la comida Que le doy la mordida, que le doy la mordida Y cuando le de la mordida, me dices mi vida You don't talk about Bruno, ese güey está cabrón Tiene sus tamales, no los pasa, es mamón No lo talk a Bruno, ya le viene a Bruno Pásame uno, tamales por favor Bueno, esa historia se acabó Y yo me quedé sin tamales Pachico Knight, aka Mr. Fantástico Mis tamales por favor ¡Gracias! ¡Gracias!